Música Continuamos con más de Dígalo Aquí. Hemos hablado desde el día de ayer, bueno desde el viernes pasado, donde ocurrieron estos hechos tan lamentables, sobre las diferentes consecuencias que esto ha encadenado, las diferentes alertas que se han generado, y por supuesto lo que conlleva una situación internacional como la que hemos visto que se está enfrentando contra el Estado Islámico. No es un país, no son dos, es prácticamente el mundo entero. Quienes no están bajo la religión de estas personas que están tratando de colocar califatos a nivel internacional, que se han visto o que se ven en la mira de este grupo terrorista. Ante ellos hay personas que de alguna manera sufren estas consecuencias más que otras, como es el caso de estos refugiados, José. Hay un escenario que por muy distante que podamos apreciarlo nosotros, desde acá, desde cada uno de nuestros hogares, son terribles realidades que están atravesando miles de familias que perdieron todo, que se vieron desplazadas y que ya no tienen ni siquiera la seguridad de saber qué va a pasar con ellos en corto plazo, porque hay gobiernos que están tratando de regularizar lo que puede ser su estadía, pero hay impedimentos particulares y que, si bien es cierto, podrían ser desde algún punto de vista razonable, entra la validez del posible debate para que estas personas puedan expresar y que pueda haber, si se quiere, ciertas excepciones, puesto que sabemos muy bien que el terrorismo hiere de una manera muy profunda y llega a unas sensibilidades bastante inalcanzables a veces. Estamos hablando justamente de refugiados y vemos cómo el presidente Barack Obama hablaba de traer a un número de refugiados a los Estados Unidos en virtud de las situaciones que están pasando en su país, pues allí es doble. Vemos cómo está el Estado Islámico atacando y también hay una guerra civil dentro de ese país. Para hablar de ello nos acompaña Oasis Peña, ella es vocera del Comité de Rescate Internacional, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Coméntanos un poco la postura, ¿Hacia dónde debe ir enmarcada justamente la ayuda internacional sin poner también en detrimento la seguridad de un país como los Estados Unidos que también está en la mira de estos personajes terroristas? Bueno, el Comité Internacional de Rescate, que es la organización a la que yo represento, trabajamos internacionalmente con refugiados de todas partes del mundo. En este momento la crisis de Siria empieza hace cuatro años, o sea, no es algo reciente, pero ha llegado ahora a todas partes debido a lo que sucedió en Francia, que es sumamente lamentable. Cuando hablamos de refugiados, hablamos de un sector de la población que son las víctimas de esto que está sucediendo. O sea, las familias que están tratando de huir, están tratando de huir de ese terrorismo, son personas que han sido bombardeadas, que han sido obligadas a salir para salvar a su familia, para salvarse, básicamente es correr y salvar la vida. La vida. Exacto. Y cuando estamos hablando, no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones. Cuatro millones están ya fuera de Siria, en Turquía, en el Líbano, y estamos viendo que están llegando a todas partes. Y Estados Unidos se pronunció, siendo un país que siempre ha sido abierto a los refugiados y a la inmigración, en recibir 10.000 de estos refugiados. En este momento, debido a lo que ha pasado en Francia, pues hay un sentimiento de miedo. Claro. Y la parte que nosotros queremos que entienda el público es que estas personas tienen muchos requisitos que cumplir antes de llegar a Estados Unidos. Hacia allá íbamos y justamente el control. Mucho control. Nosotros conversábamos con un ex agente de seguridad nacional de los Estados Unidos y él ponía un ejemplo, tú que eres cubana, sobre lo que ocurrió con el Mariel. Si bien es cierto, se trasladó un número importante de estas personas, ellos detectaron unos 5.000 que venían infiltrados del gobierno de los Castro. Lo que hicieron fue mantenerlos aislados, no dejarlos dentro de la sociedad y hacerles un seguimiento. ¿Cómo es el tema de los controles? Porque me imagino que si vienen ese número de personas, algo debe hacerse para darle seguimiento y saber exactamente cuáles son los movimientos de ellos aquí. ¿Cómo es la especie de control? Porque también hay realidades, pudieran venir infiltrados dentro de los refugiados, dentro de estas células terroristas. Bueno, los refugiados en sí son evaluados antes de llegar a Estados Unidos. O sea, ellos simplemente van a tener una serie de entrevistas iniciales para determinar que en realidad son refugiados. Refugiados son un criterio específico, son personas que están huyendo de una situación y no pueden regresar a su país porque su vida o la de su familia corre peligro de muerte o de ser encarcelados. Entonces, cuando estamos hablando de que estas personas tienen un proceso riguroso, estamos hablando de muchísimos canales, desde el FBI, el Interpol, o sea, corren varios, muchísimos, más de ocho diferentes departamentos. Todos estos nombres corren, corren niños, mujeres, porque muchas personas me han preguntado, bueno, solamente es para los hombres, para los adultos. Básicamente, todo el mundo tiene que pasar por esto. En este momento, desde que se desató la crisis en Siria, que es hace cuatro años, a Estados Unidos han entrado 2.000 sirios en este periodo. Si te das cuenta de tantos millones que hay fuera y de los 10.000 que se están esperando, no han entrado muchas personas. Hablando en referencia a los refugiados, desde el 2001, que fue cuando sucedió el 9-11, han llegado alrededor de 748.000 refugiados del Medio Oriente y no ha habido sucesos dentro del país. Yo creo que Estados Unidos es uno de los países que tiene más cautela a la hora de ingresar personas. Claro, tenemos que hacer una pausa, señora Peña. Pero para la vuelta, cuando volvamos nuevamente con esta entrevista, quisiéramos insistir en lo de los controles, puesto que sabemos muy bien que estas células no van a accionar de inmediato, una vez que llegan a los Estados Unidos, sino que van a tomar su tiempo. Así lo han demostrado a lo largo de décadas, cómo funcionan estos grupos extremistas. No se aparten, ya venimos con más Dedicolo aquí.